Los estimados oyentes allá en Marinas, Luis Ángel Montiel, al Coronel Luigi Bustamante y al Pana Pedrito Holares, el hiperquinético comunicador social popular de TV Calle. Saludos, abrazos y muchas bendiciones. También saludamos en nuestra ciudad marquesa a mi querida suegrita, hermosa suegra Luisa Aleros. También saludamos a la inquieta abogada María Elena Barrios y al popular, bueno le dicen así, el semental Jorge Prato. En la capital de Bogotá saludamos también a la amiga y paisana Chulanda González. Otra González, mi amiga Ana María González González, también reporta sintonía a esta hora de la tarde desde aquí, de Argentina, pero en la provincia de Córdoba. Y también aquí en Córdoba saludamos a mi amiga y paisana Marisol Rosario. Y antes de escuchar el próximo tema, recordamos nuevamente la pregunta en nuestro tradicional concurso, ¿Cómo se llama el pelotero venezolano que en las dos últimas temporadas en las grandes ligas ha ganado el título de bateo? Ya dijimos que este pelotero que también libra una cerrada lucha en la liga nacional, viene de obtener los títulos de bateo en ambas ligas en las temporadas 2022 y 2023. Vamos a dar esta nueva pista, este pelotero milita actualmente con la organización de los padres de San Diego. Hasta el año pasado vistió la camiseta de los Marlins de Miami y el año antepasado estuvo con los mellizos de Minnesota. Y nuestros puntos de contacto al 0414-567-2332. Repetimos, 0414-567-2332. Solamente para mensajes de texto, saca texto y mete texto. Y a esta hora vamos a escuchar para complacer a los amigos de allá en Autorespuestos a que Luis, este tema de la temporada de 1993, de la pluma de mi compadre Wolfgang Romero, cantando Mister Afinación, Carlitos Méndez con Maragaita, los autores de la Grey. Esta gaita comienza así. Dentro del templo con devoción, toco Ricardo, su cuatro, entre melodía y canto, llanto, ternura y pasión. Su voz dijo, madre mía, quiero que los dos hagamos la más bella poesía que haya escuchado un musuliano. En todo tiempo, cuanto a la calle sale mi reina, dentro del templo con devoción, toco Ricardo, su cuatro, entre melodía y canto, llanto, ternura y pasión. Su voz dijo, madre mía, quiero que los dos hagamos la más bella poesía que haya escuchado un musuliano. En todo tiempo, cuando a la calle sale mi reina, y a la Grey piso llorar, de alegría no de pena, la voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar, aquí está la Grey piso llorar, de alegría no de pena, la voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar, aquí está la Grey piso llorar, canta la monumental.